hola de nuevo muy buenas noches y continúo mostrando algunos de mis perfumes super favoritos que como he dicho en mi anterior vídeo pues me encanta coleccionarlos solo eso sí coleccionó los o sea los que más me gustan y los que tienen un gran significado para mí y algo especial por ejemplo aquí tengo una auténtica joya es una en fasión digamos miniatura de la esencia auténtica de chanel número 5 es de colección y bueno yo lo he usado y lo uso solamente en ocasiones muy muy especiales aquí tengo en spray chanel número 5 pero he de decir que incluso yo le estoy diciendo mal en este momento aún sabiéndolo no sé por qué porque exactamente se tiene que decir el número 5 de chanel no está bien dicho para nombrar este perfume chanel número 5 muchísima gente cuando hablan de este perfume dicen cometer el error perdón como yo lo he cometido antes de decir un chanel número 5 y sorry pero no se tiene que decir correctamente número 5 de chanel como me imagino que sabréis el número 5 era el número fetiche de manuazel para mí este este perfume es el que más significado tiene en mi vida porque yo desde que era muy pequeña lo veía en el tocador de mi madre mi madre tenía muchísimos perfumes y el que más me llamaba la atención era este o sea yo lo veía en la cajita que se había se abría por arriba y me quedaba alucinando con el frasquito y yo os podéis creer que con cinco años me iba al colegio toda perfumada con chanel número 5 os lo prometo entonces siempre me llamó la atención este perfume y su olor para mí es o sea digamos que me trae unos recuerdos maravillosos está unido a mi vida de alguna manera y todo eso lo debo a que lo usaba mi madre es uno de los que usaba bueno aquí está la clásica polvera los polvos los suelo usar pues cuando voy a algún sitio es que hace mucho tiempo que no salgo por la noche pero bueno por todo lo que ha pasado ya lo sabéis de la pandemia y tal pero bueno espero pronto volver a usarlos porque o sea os tengo que decir que la cosmética chanel o sea deja un cutis alucinante y la recomiendo total bueno de momento os enseño de estos es que ahí tengo también el spray el que va en negro pero bueno el otro día ya os lo os lo enseño y sobre el perfume hay una frase de chanel que decía una mujer debe perfumarse allí donde quiera ser besada que maravillosa frase y luego hay otra que decía una mujer sin perfume es como una mujer sin futuro bueno pues eso chao bueno pues eso chao